¿Tienes un teléfono Samsung Galaxy S24 Ultra y al encenderlo te das cuenta que la navegación es por medio de botones y no de gestos de deslizamiento y quieres cambiar esto? Aquí te digo cómo. En este 2024 prácticamente cualquier teléfono o al menos los de gama media para arriba de fábrica ya viene la configuración para ser utilizados con gestos de deslizamiento. En el caso de este equipo, desde que lo abrí y lo encendí por primera vez, viene configurado con botones. Para cambiar esto nos vamos a dirigir a los ajustes del equipo. Aquí buscamos el menú de pantalla y buscamos la opción barra de navegación. La seleccionamos y enseguida aparece el cambio de esta configuración. Seleccionas gestos de deslizamiento y en automático desaparecen los botones de la barra inferior. Con esto ya puedes utilizar el equipo con este tipo de configuración. Si quieres regresar a los botones nuevamente vas a ajustes, pantalla, barra de navegación y seleccionas botones. Ojalá que este video te haya sido de utilidad. Si así fue, no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en este video, activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video la plataforma te avise. Y si gustas y puedes apoyarme, comparte este video con al menos dos personas. Esto para ti solo representa un minuto de tu tiempo, pero para mi representa una gran ayuda y un gran impulso a lo que hago en este canal. Si no puedes hacerlo, no hay ningún problema. Te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial.